Pues buenas tardes a todos, soy Traxxum y se viene a su nuevo vídeo informativo, otro diario de desarrollo de Crusader Kings 3 y sinceramente no hay mucho que comentar, de este diario de desarrollo son como teasers y adelantos y cosas para que especulemos y nos entretengamos hasta que no funcione el DLC y una cosa que quiero decir es que históricamente los DLCs de Crusader Kings 3 no los han ido revelando paulatinamente en diarios de desarrollo como si que pasa por ejemplo con el EU4. En Crusader Kings 3 la forma de anunciar el contenido, de ir revelando el contenido ha sido a través de anunciar el DLC un día y a partir de ahí empezaron a hacer diarios de desarrollo. Paso con Northern Lords, aunque salió como a los 2-3 días, paso con Royal Court, que hasta que no anunciaron el DLC, la Paradoscon, no empezaron a hablar de Royal Court. Paso con Fate of Iberia, que anunciaron el DLC un día y a partir de ahí empezaron a hablar de los diarios de desarrollo y finalmente paso de alguna manera con Friends and Foes, aunque es cierto que la semana de antes conocimos el parche gratuito. Entonces, lo que tendríamos que esperar si os sirve Cruiser Kings 3 es que algún día digan, oye, pasaros por Twitch, yo que sé, el 9 de marzo a las 6 de la tarde porque justo ese día vamos a hacer un anuncio, entonces ese día anunciar el nombre del DLC y a partir de ahí por fin empecemos a tener diarios de desarrollo de contenido, diarios de desarrollo realmente interesantes de lo que está por venir a Cruiser Kings 3, que bueno, eso sí, vamos a comentar un poquito lo que están dando pie a entender, que van a meter con el siguiente DLC en este diario de desarrollo pero del que no están listos a hablar todavía, ¿vale? El diario de desarrollo se llama Técnicas de Investigación Agrarias en sí, ¿vale? Y nos dicen que en principio este diario de desarrollo, si alguien nos pregunta, va sobre las técnicas de investigación agrícolas en la Francia rural durante el siglo XIII, pero esto es una tapadera porque el diario de desarrollo no va realmente de eso, va de una serie de personajes que nos enseñan, que son este tipo ¿vale? Todos están in-game en algún momento y se ven iguales, este tipo, esta señora y este último señor y nos dicen, quiero que me digáis que tienen cada uno de estos personajes en común como la gente ha estado investigando dentro del juego y ya se sabe quiénes son estos personajes que tienen en común y lo que tienen en común es que todos fueron regentes de sus reinos en algún momento ¿vale? Aquí lo tenemos y aquí tenemos, pues, un poquito quiénes fueron ¿no? El primero es Louis de Nouradre ¿vale? Solo existe en la Wikipedia francesa como veis, regente del condado de Vendôme regente del condado de la Vendimia, algo así entre 1066 y 1075 ¿vale? Pues es este señor la segunda Errasad que fue una regente de los Fatimids fijaros fue una fue la madre del califa egipcio y fue regente de facto del Egipto Fatimid ¿vale? y finalmente tenemos este tipo al nórdico el nórdico no he encontrado ninguna página en Wikipedia referenciándole sinceramente es este tipo pero lo han encontrado en Gain y es el a ver si se ve bien es este condado de aquí que veis de Suecia pues es ese es el padre del conde ¿vale? O sea que estaría ejerciendo un poco como regente y aparte en cada una de las imágenes otra cosita que se ve a ver si lo encuentro el diario otra cosita que se ve es que estos personajes están posando ¿sabéis cuando entráis al Cruiser Kings 3 con una partida cargada? o sea que habéis jugado una partida recientemente y en la página de inicio del Cruiser Kings 3 tienes lo de nueva partida cargar partida multiplicador, etc ajustes ves que están tus personajes posando que están tu tu personaje y su esposa o esposo y su hijo heredero están posando pues estos personajes están justamente están posando en la pantalla de inicio ¿vale? si os fijáis lo que hay de fondo de ellos es la pantalla de inicio entonces lo que da a entender esto ¿vale? es que obviamente estos son regentes es que llegan las regencias a Cruiser Kings 3 y que dentro de lo que cabe pues si están así posando es que se van a ver en la pantalla de inicio cuando seleccionamos cuando seleccionemos al personaje del que sean regentes ¿vale? entonces parece que van por ahí los tiros el tema de las regencias lo cual va a casar muy bien si se confirma esto con el DLC de Guardias y Guardianes que es el que confirmaron que va a ser el DLC de Eventos que va a llegar este año a Cruiser Kings 3 entonces combinamos que induzcan regencias con el nuevo DLC más el DLC de Guardias y Guardianes va a ser muy divertido probablemente jugar cuando seas niño o como regente ¿no? va a estar va a estar muy guapo entiendo que habrá interacciones de ambos lados si eres el regente o si eres el el niño ¿no? para interactuar con tu regente habrá algunas limitaciones ahora mecánicas entiendo que será una parte un poco complicadilla del juego pero puede estar guapo y luego otra cosa también que hile el tema de las regencias es la cuestión de los viajes porque ya sabéis que el nuevo DLC se está especulando mucho que podría ir de viajes peregrinaciones cacerías torneos un poquito esto la vida de los personajes ahora la vida de que los personajes de Cruiser Kings 3 habiten el mundo en el que están ¿no? es un poco la idea entonces ¿cómo encaja todo esto con las regencias? pues que si tu personaje está fuera de casa tiene que haber un regente y tiene que tener profundidad el tema de las regencias entonces un poco la especulación todo lo que se está estilando va un poco en este sentido como digo puede que finalmente no tenga nada de esto que ver y no haya ningún tipo de confirmación en este diario de desarrollo chicos nos confirman que hay al menos cuatro o cinco si no me equivoco cuatro seguro cuatro teasers del nuevo DLC el que está claro es este el tema de las regencias yo creo que es el que más ha especulado o más ha asegurado la gente hay varios más pero no se han conseguido identificar o confirmar todavía bueno aunque confirmar es complicado porque nunca lo va a confirmar un desarrollador ¿no? al menos tan pronto lo siguiente que nos presentan es una lista de interacciones que dicen que nunca vamos a ver así pero que son interacciones que básicamente van a estar disponibles en el juego algunos iconos ya no suenan por ejemplo este es el icono de vasallaje este es el icono de mandar un regalo este es el icono de esclavitud de alguna manera va a hacer prisionero hay iconos que ya no suenan bastante ¿no? ¿qué pueden ser cada una de estas interacciones? sinceramente ni idea ¿vale? la gente está especulando mucho sobre esto que puede ser si van a ser interacciones con el regente por ejemplo con el regente que tengas si van a ser interacciones nuevas que llegan al juego en general que podría estar guapo eso siempre por ejemplo una que se está especulando mucho es esta de aquí esta vemos que alguien está colocando una una corona podría ser desheredar por ejemplo pero aquí por ejemplo tenemos dos cronics muy cono es difícil decir que puede ser esto puede ser vender algo o mandar algo mandar un regalo probablemente reclamar liberar vasallo quizá pero bueno también claro como estáis viendo al principio de cada interacción hay una letra la gente está especulando también si esto es algún tipo de anagrama un anagrama ya sabéis que son como letras desordenadas con las que se puede construir alguna palabra o frase el tema es que no hay muchas vocales y está siendo un poco complicado pero bueno van por ahí un poco los tiros ya os digo luego aquí nos dan un par de pistas dice que todo esto son las todas las interacciones de una categoría en concreto y la segunda es que no tiene que ver nada con guardas y guardianes entonces bueno yo que sé y finalmente nos enseñan este personaje dice nada de esto está conectado con este tipo y nos enseñan este personaje este personaje todo creo que no se ha encontrado quien es porque probablemente es un personaje pues generado y lo que se está especulando aquí hay varias cosas con este personaje vale la primera es que aparentemente va vestido con las ropas de su escudo de armas entonces algo que se está diciendo un poco gracias a ver este tío así es que probablemente puedas hacer que tus personajes vayan vestidos en función de su escudo de armas vale en este caso su escudo de armas sería un león rampante no de rojo de campo de gules por ejemplo sobre marfil en plan un león rojo sobre blanco no entonces pues lo que fuera su escudo y al vestirse con su escudo pues va vestido hacia la guerra que está bastante guay entonces bueno eso es una idea y en segundo lugar el fondo que tiene con las jaulas para pájaros no existe ahora mismo en el juego vale es un fondo que sería nuevo entonces eso pues que puede ser pues un fondo de algún evento nuevo probablemente quizá hay algún tipo de sala del trono nueva no se sabe pero bueno esto es un poco toda la información que hay hasta el momento no quise subir esto arriba un poco no quise subir esto ayer perdón un poco por eso por ver un poco cuál era la especulación y tal porque si iba a subir esto de primeras ayer habríais flipado y como veis pues bastante descontento en la comunidad imagino que vosotros también sí que es un poco cansino pero también os digo que hay una realidad y es que si Paradox no tiene nada que enseñar o quizás muy pronto para empezar a hablar del TLC pues sí que es cierto que no tiene sentido que lo hagan pero bueno de momento pues nos dan estas cosillas para entretenernos poco más que decir chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao